Hola mis amores, yo soy Flora Stiles y este es mi maravilloso canal, bienvenidos una vez más ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Coméntenlo aquí debajo, espero que estén muy bien Y pues estoy muy agradecida de que estén aquí nuevamente conmigo En el día de hoy vamos a ver los precios de los carros en venta aquí en Venezuela Como ya pudieron ver anteriormente vimos los precios de las ventas de casas en Venezuela Y muchos de ustedes pues querían saber también los precios de los carros que tienen en venta aquí en Venezuela Así que pues hoy vamos a ver cuáles son esos precios ¿Serán más económicos que las casas? ¿Qué opinan ustedes? Coméntenlo aquí debajo antes de ver el video a ver si puedes, a ver si lo adivinan Antes de comenzar de ver todos estos precios fabulosos, suscríbete al canal y activa la campanita Para que seas la persona más feliz del mundo Oh yeah Como ya saben aquí en Venezuela se ve una hiperinflación de aquí a Pekín Con lo que pues la moneda aquí que es el bolívar está sumamente devaluada, devaluadísima Y por ende pues si las personas deciden vender sus propiedades en dólares Ya que si la venderían en bolívares ese dinero se devaluaría, se le haría polvo en segundos En segundos nada más y nada menos Así que los precios que vamos a ver a continuación van a ser en dólares A pesar que pues en Venezuela la moneda es el bolívar Una cosa loca que se ve aquí pero bueno vamos a comenzar de una vez Para saber estos precios nos vamos a ir a unas cuentas en Instagram Que pues allí publican muchos tipos de carros Y tienen allí los precios, sus direcciones y todas esas cositas Así que vamos a comenzar de una vez Bien aquí ya estamos dentro de esta cuenta Comenzamos con esta camioneta roja que pues se ve sumamente hermosa El kilometraje 40.744 O por Dios se ve como que poquito a pesar de todo O sea como que no tiene mucho tiempo en uso Y pues es un modelo 4 runner del año 2014 El kilometraje ahí está 440.900 Único dueño pues no es único dueño Ubicación San Juan de los Morros Y su precio es de 34.000 dólares Oh my God Wow, wow, wow Impresionante el precio de esta camioneta Vaya, vaya Aquí tenemos otro tipo de camioneta Que es una marca Cherole modelo Silverado LT Podemos ver que es del año 2009 Aquí tenemos lo que son sus fotos Sus diferentes fotos Ok, nos muestra fotos de la parte de adentro Ok, aquí está el volante La parte del motor, todo lo que está en el capó Aquí podemos ver Ok, la alfombra, la puertica y todas las cosas Y pues esta camioneta Tiene un kilometraje de 192.000 Único dueño, segundo dueño Es el segundo dueño Y tiene un precio de 6.700 dólares Esta camioneta Oh my God Wow, wow, wow Bien, aquí tenemos ahora este carro Que como podemos ver Su parte de adelante El capó está allí toda feita Vamos a ver que es un carro pequeño Tipo camionetica se puede decir Ahí están todas sus fotos Y pues es una marca Daibo Modelo Takuma Año 2002 Prince Año 2002 Tiene 190.000 de kilometraje No es único dueño Y pues tiene un precio de 1.600 dólares Oh my God Bueno, comparado con los anteriores No es tan caro Bien, por aquí tenemos otra camioneta Vamos a ver que tal estas foticos Aquí podemos ver las fotos Puras fotos de afuera de esta camioneta La parte de adentro Que pues no se mueven Porque por lo que se ve Se tomó en un garaje cerrado Y pues no llega la luz Esta marca es Ford Una marca Ford Modelo Explores del año 2011 Tiene 123.000 de kilometraje Es único dueño Y tiene un precio de 6.500 dólares Oh por Dios Que creen ustedes Esta camioneta Esta económica O no esta económica Aquí tenemos otro carrito Un carrito pequeño Aquí podemos ver Un carrito pequeño Aquí toda la cosa Que es una marca Es marca Chery Modelo Arauca Año 2013 No es tan viejo Se puede decir que no es tan viejo Este manual Tiene 141.000 de kilometraje Es único dueño Y tiene un precio De 2.000 dólares Este carrito pequeño Aquí nos encontramos Con otra camioneta Se ve muy bonita Aparentemente Bien limpiecita Bien lavadita Aquí podemos ver Sus cojines El motor Lo que está todo En el capó Y pues no hay más fotos Esta es una marca Daihatsu Modelo Terio Del año 2002 Tiene 220.000 de kilometraje Es único dueño Y tiene un precio De 2.300 dólares Oh por Dios Y bien Aquí nos encontramos Con otro carrito Que es marca Mazda Vamos a ver Sus fotitos primero Aquí podemos verlo De frente Por dentro Vaya se ve cuidadito Se ve bien Este carro Sus cojines Se ven como que son De cuero Miren la ventanita Que tiene en el techo Pau Pau Es marca Mazda Modelo 6 Del año 2005 Tiene 250.000 de kilometraje Y tiene un precio De 2.600 dólares Oh por Dios Ahí tenemos el precio De ese carro Como pueden ver Estos carros pues Tienen tiempo Son usados No se van a ver Carros nuevos aquí Porque un carro Aquí en Venezuela Imagínense Cuánto sería Nada más y nada menos Pues sería muchísimo más Y prácticamente Aquí en Venezuela No llegan carros nuevos Es una cosa increíble Por toda la crisis Que estamos viendo En el país Vamos a ver Este carro Que se ve pues Muy bonito Es un Corolla Pues aquí podemos ver Las fotos del frente Bien chévere Toda la cosa Aquí la del ladito La parte de atrás Se ve muy bonito Este carro La verdad que sí Por dentro También se ve bien Cuidado Ahí están sus cojines En perfecto estado Y la parte de atrás El kilometraje Ahí podemos ver Podemos ver también El capó El motor También se ve bien Se ve bonito Que pues Es marca Toyota Modelo Corolla Es del año 2009 Tiene 149 mil De kilometraje No es único dueño Y tiene un precio De 6 mil dólares Oh por Dios Bien Aquí nos encontramos Con otra camioneta Marca Toyota Aquí podemos ver Sus foticos La parte del frente Bien bonita Esta camioneta Oh my god Por atrás También se ve bien bonita Marca Toyota Modelo Fortuner Año 2011 Esta camioneta Se ve bien bonita De verdad que es una camioneta Muy bonita Y muy buena Por lo menos Aquí en Venezuela Estos tipos de carros Marca Toyota Salen muy buenos Aquí en Venezuela Que pues vale la pena Tenerlo Y más con esta crisis Que se vive Actualmente en el país Como ya le puedo decir Es marca Fortuner Del año 2011 Tiene 168 mil De kilometraje Es único dueño Y tiene un precio De 15.500 dólares Oh my god Demasiado Bella esta camioneta Hace tiempo Hace años 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 Cuando salió Por primera vez Aquí en Venezuela Esta camioneta Y me encantó Y yo quería Esa camioneta Pero ya después Uno le van cambiando Esos gustos Esas cosas Y bueno Con esta crisis Y más todavía Más todavía Aquí tenemos Otro carrito Vamos a ver Sus fotos Es un Aveo Bueno Por dentro Se ve muy bonito Este carro Bien cuidadito Y toda la cosa Su cojín Es también Perfecto estado No hay más Foticos Vamos a ver Cuánto es el precio Y demás datos Este es marca Chevrolet Modelo Aveo Del año 2013 Tiene un kilometraje De 99.000 Es el segundo dueño Y tiene un precio De 4.500 dólares Aquí podemos Ver otro carro Aquí tenemos Otro carro Marca Chevrolet Vamos a ver Sus fotos Sus fotos Por la parte Del lado Aquí vemos La parte de adentro Se ve cuidadito En perfecto estado También la parte De atrás Y pues Estos son los cauchos La foto Con los cauchos ¿Por qué dieran ustedes? Porque es una foto De caucho Porque pues Aquí en Venezuela No se consigue el caucho Conseguir el caucho Dios mío Es un milagro Y si se consigue Es un precio Súper Súper elevadísimo Y es en dólar Y es en dólar Que se consigue También los cauchos Se han usado O no De verdad Que es una cosa Loca Loquísima Que pues Aquí mucha gente Ha dejado de usar Su carro Precisamente Porque no pueden Comprar un caucho Para su vehículo Son sumamente caros La verdad Que sí Y pues Esta camioneta Es marca Chevrolet Modelo Look De más Año 2011 Tiene 130 mil De kilometraje Si es único dueño Tiene un precio De 7500 dólares ¿Qué opinan ustedes De todos estos precios Que han visto aquí En este video De estos precios Que tienen Los carros En Venezuela ¿Cuánto sale Un carro En tu país? Coméntalo Aquí abajo En los comentarios Que pues Me interesa saberlo Y sería muy genial Compararlo Con los precios Que tenemos aquí En Venezuela Bueno mis amores Este ha sido todo Mi video Espero les haya encantado Les haya servido De información Si así Me encantaría Que dejaras Tu gran Me gusta Y que compartieras Este video Por todas tus redes sociales Para que también Tus amigos Y familiares Vean los precios De los carros Que tienen aquí En venta En Venezuela Y pues así Lo comparen Con los precios Que hay En sus países O en su país Suscríbete Si es la primera vez Que ves un video De este canal Y por supuesto Atiós la campanita Aquí abajo Al lado del botón De suscribirse No te vayas a ir Sin suscribirte Porque de paso Si te suscribes Y atiós la campanita Vas a ser La persona más feliz Del mundo Quiero mandarle Un mega saludote A María Victoria A Laura González Y a Nieves No se olviden De seguirme Por las redes sociales Y bueno Ya nos vemos En unos días más En nuestra próxima cita Oh yeah Le mando Un gran besote Y un abrazote Bye 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 Gracias por ver el video.